¡Hola guambritos! ¿Cómo me les doy? Espero que ven bien porque vamos a comenzar con un nuevo video, una nueva reacción de Itze! Vamos a reaccionar al nuevo video de Itze, loco, literalmente lo subieron hace, hace unos, hace unos, hace una hora, creo que hace una hora. Vamos a reaccionar, vamos a ver cómo, o sea, es que, ay, aplasté mal para grabar. Vamos a reaccionar al loco de Itze, es un nuevo video que han sacado, creo que ya sacaron el álbum completo, pero vamos a reaccionar ahora al video. Loco, ok, un celular. ¡Esperate! Es que me encanta, lo siento. Uy, ¿quién está ahí? A ver, son cinco integrantes para los que, las personas que no conocen, es Lía, Ryujin, Chaeyoung, Char, Char, creo que es, Yuna y Yehi, casi me olvido. No sé si estoy diciendo bien los nombres, pero bueno, sigamos. Esa voz, esa voz, creo que es de Ryujin. Lo siento. Uy, ok. Voy a comenzar otra vez. Otra vez, todo al inicio, lo siento. Ah, no, eso no me di cuenta que estaba jugando. Un señor, jugando, en el play. Loco, ok. El pelo, el pelo de Yehi, ella es Yehi. Loco. Oh, my God. Creo que está muy alto el volumen, lo siento. Ay, es que no puedo. Uy. Voy a tratar de poner el video de una sola, porque si no, Dios, Dios, Ryujin, el pelo largo, no puedo, no puedo. Yuna es la menor, por si acaso, para los que no saben. Tiene 17, creo. Ok. Ok. Tiene 17, creo que está muy alto el volumen. Un paso para la mano, por si acaso. No. 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 Jeji, Jeji me está dando, me está dando, ya no puedo ni hablar Me está dando un baile de Ariana Grande ¡Lia! No No El pelo No puedo Cada vez, cada video que sacan es mejor Cada video, cada canción que sacan a través de los años es mejor Cada vez se hace mejor ¡Ay! 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 Y A A A B ¿Había un señor? ¿El señor del inicio? El señor del inicio las está viendo O el chico El señor del inicio es un segundo Me encantó, me encantó todo No puedo, loco Bueno, espero que les haya gustado Síganme en mis redes sociales Y Vean mi otra reacción Que fue ayer, literalmente Adiós Antes de que me dé un paro cardíaco Con este video O sea, me encantó Están en modo emo En modo Bye bye